Parí, los alimentos, también. Claro, hay otras rosas que puede comer. A los chicos mucho no les copa. Más que nada porque quisiera que ser vegetariano, no sé, yo en mi caso, ¿no? Que no lo logro, mirá, ya con casi 50 años no logro terminar de hacer esa etapa. Se le está por escapar la edad en cualquier momento, Fabio. Tenés cuidado. Es que sí, estoy más cerca de los 50 que de los 40, eso es verdad. Muy bien, me gusta que lo hicimos. Cuando nos peleábamos me decías que tenía mi edad. 46 a 50. ¿Cuánto tenés vos? 43. No, tenés más. Más grande. Ah, no. ¿Qué? Yo 45. ¡Mentinato! ¡Mentinato! Igual te digo, no te haces un favor sacándote daño. No, sí está bárbaro. La verdad o agregarte y la gente te dice qué bien estás, qué bien te conservás, ¿entendés? Estás todo hecho a nuevo, así que está bárbaro, Fabio. Estás divino, igual, tenés uno más. Callás, hijo de puta, que yo no me hice nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo qué? Totalmente natural. Sí, todo, no, nada, no te hiciste nunca nada, está fresco como una lechuga. Te juro que a mí siempre me dijeron que me operé. Esperá, te voy a decir de verdad, lo único que yo tengo hecho es la nariz y botox. Por un accidente, seguro de la nariz, todos dicen lo mismo. La boquita y los cómulos están rellenados, no me mientas, somos pocos, nos conocemos mucho. Mirá que yo estoy rellenada entera. Mirá, mirá la cicatriz que yo tengo en la boca. ¿De qué es esa? Ay, no, espera, me levanté, espera, mirá. No rompas todo. No, es mentira, te juro. Los cómulos están hechos. Mirá la cicatriz que tengo en la boca. ¿Y eso por qué, Fabio? Arriba, ¿ves? ¿Eso es de un golpe? Un golpe, un beso. Esto me choqué contra una bailarina hace varios años y me quedó tipo labio leporino, ¿viste? Así me dejó. No, no, no. ¿Quién era la bailarina? No fue Fidalgo, no, no. Ah, y es una bailarina que fue famosísima en un momento y después desapareció. Andrea Garmendia. Ah, la conozco, sí. Ah, ahora se dedica a la boda. Sí, la reconozco, sí.